Gracias compañeros en estudios, me acompaña el coronel Yuri Chávez, portavoz de la institución castrense. Lastimosamente el día de ayer se notificó de un incendio forestal en la montaña de Lupare. ¿Qué están haciendo las Fuerzas Armadas? ¿Qué instituciones están siendo parte de este trabajo para poder contrarrestar este incendio? Sí, muy buenos días licenciada, como usted lo dice, lastimosamente. Esta es una tragedia la que está sucediendo en la montaña de Lupare. La Fuerza Armada, desde el día de ayer, a través del Comando de Apoyo al Ecosistema y Medio Ambiente, a cargo del coronel Hernández Campos, ya personal calificado con su logística apropiada, está en el lugar. Igualmente ayer la Fuerza Aérea Hondureña hizo 12 descargas con un helicóptero sobre el incendio a través del Bambi Bucket. El día de hoy, por la mañana, salió siempre el coronel Hernández Campos con 180 personas de las Fuerzas Armadas y se van a sumar 50 más. La Fuerza Armada tiene alrededor de 260 y está apoyando también el ICF, COPECO y también el Cuerpo de Bomberos. ¿Cuántas hectáreas más o menos se contabilizan hasta este momento? ¿Qué han sido ya pasto de las llamas? ¿Cuántos litros también de agua se han estado utilizando para sofocar las llamas en las últimas horas? Mire, respecto a las hectáreas, pues ahorita la gente está enfocada en apagar, en sofocar el incendio. Eso va a ser cuantificado después por los técnicos de ICF y de Fuerzas Armadas. El Bambi Bucket tiene una capacidad de entre 250 y 300 galones de agua. Ayer se tiraron 12 descargas y el día de hoy va a estar volando todo el día. Ayer se volaron aproximadamente dos horas de vuelo. ¿De dónde están utilizando el agua para poder apagar las llamas? De ambas represas y ese es otro problema que tenemos, de que estamos cortos con el agua y tenemos esta tragedia ahorita y estamos utilizando esa agua para tratar de sofocar este fuego de la montaña de Upale. Cabe destacar que en el 2008 se suscitó una tragedia similar en la montaña de Upale, donde murieron más o menos ocho elementos de las Fuerzas Armadas, entre otras instituciones. ¿Cuál es el mensaje de conciencia? Porque hemos tenido entendido también que esto se debe a la mano criminal, a los pirómanos. Sí, efectivamente, como usted lo dice, pues tenemos los héroes de Upale, que murieron gente, personas de las Fuerzas Armadas, de bomberos y tengo entendido que del Saná también. El mensaje es que esto es penado. Ya hay gente que está pagando penas en los reclusorios por prender fuego al medio ambiente, al bosque, y hacerle conciencia a la gente de que si mira a alguien o que lo reporte, y los fumadores principalmente que tiran una colilla de cigarros o una lata, eso va a provocar que el sol, así como está la sequía ahorita, provoque un incendio forestal. Muchas gracias, el portavoz de las Fuerzas Armadas, el coronel Yuri Chávez. Compañeros, regresamos a los estudios junto a Johnny Duarte. Gracias.